Sele bonito, que no se para el ritmo compadre Sele pues, vámonos con a Mario Pintero Nomás contigo, listo ya soy Cario Pintero Sele bonito Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió Nomás contigo Con nadie puedo estar Con nadie puedo querer Nomás contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez Nomás contigo Ya muchas pocas veces Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Sin tu cariño Nomás contigo Nomás contigo No, 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 no Mr. Jesse lip El O